En este siguiente vídeo te voy a enseñar cómo encontrar al Warden y cómo nerfear al Warden para que tú puedas matarlo en tu mundo de Minecraft en tan solo menos de un minuto pues tal como has escuchado en menos de un minuto vas a poder matar al Warden así que te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo suscríbete si eres nuevo por aquí bueno me encuentro en la ciudad del Warden y bueno para invocar al Warden solamente debemos pararnos aquí aquí basta que nos paremos aquí el Warden automáticamente va a comenzar a aparecer vieron así de fácil invocas al Warden pero no te preocupes que yo te voy a enseñar cómo encontrar la ciudad del Warden y también digamos el Warden más cercano a tu casa ya que la ciudad del Warden por lo general se encuentra muy distante así que comencemos bueno imaginemos que aquí tienes tu casa cierto aquí tienes tus animales, tus cultivos, etcétera, etcétera entonces dices me quiero aventurar a encontrar al Warden más cercano de mi casa lo primero que debes hacer es anotar las coordenadas en hoja y papel por supuesto voy a anotar las coordenadas de mi casa en este caso yo estoy en la coordenada menos 5,788-67 menos 5,634 te fijas en blog blog menos 5,788-67 menos 5,634 listo ahora existen dos métodos como encontrar al Warden desde tu mundo de supervivencia transformarlo a creativo o si ya deseas el segundo método hacer una copia de seguridad de tu mundo que ya lo enseñé en algunos de mis vídeos en este canal por lo cual te recomiendo ver vídeos anteriores así que en este caso voy a convertir mi mundo de supervivencia estoy simulando que yo estoy en tu mundo de supervivencia presionamos escape presionamos donde dice abrir LAN damos clic presionamos donde dice permitir comandos debe estar en sí y listo presionamos finalmente abrir mundo a LAN y así de fácil tu mundo de supervivencia lo puedes transformar a creativo game mode creativo bueno voy a procurar en este primer caso no ejecutar un comando para que tú puedas localizar al Warden desde el punto de tu casa más cercano entonces con una poción nocturna nos vamos a apoyar con una poción nocturna y nos apoyamos con el modo espectador y listo comenzamos a descender vamos a sumergirnos y tal como vieron cerca de mi casa incluso había spawner y otros este digamos objetos interesantes entonces desde el punto de mi casa comienzo a explorar alrededores incluso con este modo puedes encontrar diamante hierro cualquier mineral pero claro el objetivo en realidad del video no es aburrirte no es que dejes de jugar survival solamente es enseñarte una manera de por si ya mataste al dragón o quieres pasar un momento en tu mundo buscando al Warden pero como no quieres estresarte utilizas el creativo para así de fácil poder encontrar al Warden así que este es el objetivo de este video no es que yo venga aquí a motivarte a que utilices el creativo espectador para que consigas diamantes o otros objetos eso ya depende de ti porque claro el objetivo de jugar el modo de supervivencia es localizar spawners hierro diamante por nuestro digamos por nuestros propios medios así que continuamos continuamos porque no es fácil localizar digamos el punto donde se encuentra los Warden así que continuamos continuamos con el modo espectador hasta localizar digamos el sitio más cercano de los Warden sin utilizar comandos por supuesto ya para culminar este video ya te voy a enseñar el comando de cómo localizar la ciudad del Warden así que no te preocupes por eso continuamos con el modo espectador como puedes visualizar hemos encontrado muchos spawners muchos minerales así que continuamos y tratamos de alejarnos un poquito más en este canal podrás encontrar muchos tutoriales cómo ir a un bioma de Cerezo cómo ir a la ciudad del Warden por supuesto cómo encontrar aldeas etcétera etcétera así que te invito a darte una vuelta por el canal que con gran facilidad podrás encontrar todo lo que se te haga imposible como por ejemplo el bioma de las vacas rojas fortalezas bastiones etcétera etcétera ya lo tengo bien explicadito en este canal tal como pueden observar la ciudad del Warden se encuentra muy lejos no lo podemos visualizar entonces continuamos bueno el lugar del Warden más cercano continuemos y sí o sí claro se supone que en modo espectador con gran facilidad podremos localizar el lugar donde se encuentra el Warden ya que digamos que a partir de estas últimas versiones los desarrolladores de Minecraft nos motivan a poder seguir explorando todo el mundo de Minecraft por lo cual seguramente pronto ya estamos por encontrar un punto donde se encuentra el Warden así así que solamente es cuestión de tener mucha paciencia y nos alejamos un poco más ya cuando lleguemos al lugar comienzas a anotar las coordenadas y puedes cambiar al modo digamos de supervivencia ya te aventuras a enfrentarte al Warden y listo aquí encontramos un punto donde encontraremos al Warden ya estando aquí ya estando aquí podemos cambiar al modo creativo si tú deseas recuerda que estos de aquí llamados chillador de school en el idioma de mi minecraft ya que suele cambiar el idioma de minecraft en este caso si te paras aquí haces ruido por acá comienzas a moverte etcétera etcétera el Warden termina por activarse entonces para culminar con este video te voy a enseñar cómo nerfear al Warden así de fácil una vez que localices digamos localices anotas las coordenadas en este caso menos 5617 menos 49 menos 5133 y la coordenada de mi casa se encuentra en esta dirección digamos que estamos en realidad hemos dado mucha vuelta al parecer estamos solamente a unos aproximadamente 200 bloques esta es la dirección de mi casa y listo ya que ya tengas anotadas las coordenadas ya puedes cambiarte incluso a supervivencia pero para culminar con este video vamos a nerfear al Warden para esto vas a necesitar nieve que esto lo encuentras en digamos en el bioma de la nieve y fuera de estos detectores fuera de los detectores realizas esta siguiente digamos trampa para poder nerfear y matar a los Warden la ventaja de utilizar cubetas de nieve o nieve polvo de nieve es que vas a poder asfixiar a los Warden y los Warden mueren con gran facilidad ya tengo incluso un video short de enseñándote como matar a los Warden con con polvo de nieve y listo ponemos uno dos tres uno dos tres uno dos tres más que suficiente aquí cubrimos claro también puedes utilizar digamos creativo si deseas pasar un rato el momento matando Wardens y listo si tú deseas ya puedes digamos invocar aquí golems invocar golem por ejemplo la forma tradicional que es una calabaza tallada y bloques de hierro invocar un Warden un Warden invocar un golem listo tenemos nuestro golem aquí lo arrimamos un poco más allá para que no se asfixie también listo así de fácil ahora tu objetivo es utilizar digamos una bota de cuero vamos a consumir un poco más una poción nocturna más te colocas la bota de cuero y ya realizas a ver si por acá hay otro detec chillador de school chillador de school no hay por aquí pero miren utilizar la bota de cuero te permite poder digamos pasar por el polvo de nieve sin caerte por lo cual debemos traer al Warden aquí para que el Warden pueda caer a la trampa y así el golem se encargue de darle su final al Warden y listo esto lo puedes utilizar en tu mundo de supervivencia y así de fácil matas al Warden tenemos un Warden por aquí cierto un chillador haces un camino sin hacer tanto ruido sin pisar estos detectores claro como estoy bien creativo ahorita no va a pasar nada pero no te preocupes que ahorita me pongo en modo de supervivencia para que veas como nerfear o matar al Warden en menos de un minuto me coloco una espada no yo quiero que el golem haga todo por mi entonces ya invoqué al Warden quiero que el Warden suba también vamos claro digamos que puedes encontrar otro lugar donde no haya lava así que ya depende de la suerte justamente para el caso de este video hemos encontrado el sitio donde se encuentra el Warden pero hay muchísima lava aquí y aquí yo creo que con esto el Warden ya viene por acá así que debes tener cuidado saltas y listo vamos a traer al Warden pero no este Warden o claro como ejemplo como ejemplo voy a tratar de traer a este propio Warden que está acá a ver si me comienza a seguir en modo supervivencia gamemode supervivencia tienes que correr rápido tienes que correr rápido te va a comenzar a seguir sube 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 claro como está listo me está comenzando a seguir cierto ahora el Warden se cae se cae y tú ya tranquilo te vas por acá y el Golem se encarga de matar al Warden no te preocupes si has muerto regresamos al lugar digamos que solamente era un ejemplo un ejemplo estamos en la coordenada menos 5.617 menos 5.6133 listo por aquí está tomamos otra poción nocturna claro tú puedes tener tu armadura en este caso yo solamente tenía una bota pero el objetivo del video era enseñarte como nerfear al Warden y cómo encontrar por supuesto al Warden y para que veas que el guarden el Golem será capaz de matar al Warden así que no te preocupes por eso vamos Golem ya que digamos que el polvo de nieve nerfea asfixia al Warden por lo cual al final el Golem terminará por derrotar al Warden claro si tienes dos Golem o varios Golem no van a estar tan lastimados y vieron así de fácil puedes nerfear a los Warden y quién dice que un Golem no puede matar un Warden quién dice ni siquiera lo he curado tal como han observado solamente es un ejemplo claro en realidad si no fuera un ejemplo o tomo más precauciones utilizaría mi armadura chetada y una bota de cuero para venir hacia aquí y que el Warden caiga claro este es un ejemplo porque todos los mapas o tu mundo puede variar el diseño pero ya te enseñé cómo nerfear al Warden cómo encontrar al Warden y ahora si tú buscas digamos encontrar la ciudad del Warden tal como les mostré al principio de este vídeo utiliza el siguiente comando ok no te preocupes que este comando lo voy a dejar en la descripción de este vídeo estructura y utilizas esta ciudad la ciudad antigua listo nos dirigimos y llegamos a la ciudad antigua interesante y bueno así de fácil llegamos a la ciudad antigua y abajo o cerca de aquí se supone que debe estar el Warden bueno me cambio de modo espectador deben estar los detectores aquí está exacto deben estar estos de aquí estos chilladores de Skull y listo así de fácil encontramos al Warden en tu mundo por supuesto anota las coordenadas en este caso sería menos 6 6.872 menos 45 menos 6.860 anota las coordenadas en hoja y papel y por supuesto ahora ya puedes cambiar al modo supervivencia digamos que voy a morir voy a morir muero y ahora ya te aventuras ir con las coordenadas con el F3 por supuesto a encontrar al Warden y ahora si no dominas tanto los comandos no te preocupes que todos estos comandos los voy a dejar en la descripción de este video y bueno ya cuando cierres tu mundo cierres tu mundo e inicias tu mundo una vez más por defecto ya apareces en supervivencia y no vas a poder utilizar los comandos así que por ejemplo miren game mode no me deja utilizar el comando así que si deseas una vez más pasar a creativo debes seguir el mismo procedimiento escape abrir en LAN por supuesto tu debes estar conectado al internet pulsamos en sí abrir mundo LAN y listo ahora si podemos utilizar los comandos y así de fácil puedes localizar al Warden la ciudad del Warden que no es lo mismo ya han visto el ejemplo y también ya te enseñé cómo matar al Warden en pocos segundos claro ya te vuelvo a dar el último tip si tú pusieras varios golem alrededor del Warden a tu trampa de Warden lo van a matar en cuestión de 15 segundos incluso menos ya depende de tu creatividad y depende de la decoración o diseño que tú quieras dar bueno conmigo sería hasta aquí muchas gracias por su atención no olvides pulsar me gusta en este video y te invito a suscribirte a este canal que vas a encontrar muchos tutoriales interesantes no olvides